Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, les traigo otra reseña corta de un título que nos acaba de llegar hace poquito, aproximadamente hace un mes de un mangaka, que puedo decir, un gran gran mangaka, me encanta este mangaka por su arte tan distintivo y pues esta es su cuarta obra que nos llega por parte de Panini y estoy hablando de Masasumi Kakisaki que la primera obra de este mangaka pues fue Bestiarios, hermosísimo Bestiarios, como recomiendo este manga, son 7 tomos en total después llegó High Out, es tomo único de terror, Bestiarios es medio medieval, High Out de terror y pasamos al viejo oeste con lo que es Green Blood para que más o menos se den una idea de lo versátil que es este mangaka y pues ahora pasamos a una historia que se desarrolla en Japón con seres inmortales, algo muy loco, muy loco, muy loco y esas transformaciones que están viendo aquí en la portada vamos a pasar rápidamente a como está hecho este tomo, lo que es en si la edición es un formato V6 y en la portada están viendo al personaje principal, su rostro normal y su transformación de este lado que ahorita voy a hablar un poquito de esto el nombre del título aquí en medio, nombre de mangaka acá arribita, tomo número 1 y acá abajito estaría el logo de Panini un nombre bastante largo, Yomutsu Hegui, la fruta del inframundo acá del otro lado tenemos unas pequeñas palabras de este lado y acá una sinopsis de lo que va en sí el título aquí estaría lo que sería el segundo personaje principal que es una chica y el código de barras de este lado en el lomo, el lomo Panini, el nombre del mangaka, bueno, el nombre del título largo y creo que acá abajo está el nombre del mangaka, sí, exactamente tomo número 1, espero se pueda apreciar y les voy a leer a continuación estas palabras que dice que me gustó mucho es un drama y una batalla protagonizados por un ser humano y un Shinigami en la que se disputa la vida eterna y más o menos para que se den una idea de lo que va el título Kanetsuguru Nawa es una ex policía cuya esposa e hija fueron asesinadas un día este hombre a quien le arrebataron absolutamente todo y lleva consigo una ira que nunca desaparecerá se transformó en una figura monstruosa con el poder de una fruta llamada Yomutsu Hegui a partir de ese momento Nawa y Ren, un Shinigami iniciando una batalla eterna contra los inmortales malditos más o menos de eso va lo que sería este manga ambientado en una época más moderna por así decirlo tal vez un año 2000, 2004, 2006 o hasta 2010 aproximadamente más o menos para que se den una idea y el tomo 1 créanme que empieza de una manera perfecta perfecta, que si todas las obras, bueno en si todo lo que he leído de Masasumi va directo al grano, te plantea más o menos la propuesta un desambienta, los personajes el primer tomo siempre está desarrollado perfectamente y te explica, va así, este es el personaje principal, le pasó esto es inmortal, o este personaje es el principal tiene un hermano, su padre los abandonó estoy hablando un poquito de lo que es Grimblot que también tiene reseña en el canal pero como les digo, el arte el arte es una una hermosura, más o menos de eso es lo que va el título, como les digo, todas sus historias en el primer tomo directo hacia el grano explicadas de una manera tan fluida tan fácil de entender quitándolo de la sobrecubierta cuando quito de la sobrecubierta es esto los tentáculos están aquí un poquito en el lomo y en la contraportada y acá tenemos en la solapa lo que serían los tres personajes principales este, pues Ren Zawa, no creo como se llamaba Nawa, Nawa es extendida ya cuando quitas lo que es la sobrecubierta todo es negro con lo que ya se puede decir la transformación completa de Nawa el lomo es exactamente lo mismo exactamente lo mismo lo que es el lomo pero como les digo el arte el arte es una hermosura lo que es el arte de este mangaka es lo que me encanta de este mangaka todas sus obras destacan muchísimo ese arte peculiar de los rostros los rostros es una hermosura que hace con los rostros este mangaka si tú te topas una imagen es de este mangaka es fácil descifrar de quien a quien pertenece lo que es este arte un arte hermosísimo no voy a negarles que está un poco subido de tono lo que es el primer tomo tiene cosas muy fuertes y de hecho si casi todas sus obras tienen restricción de edad de 15 o 19 años pero este en si te toca temas temas bastante fuertes pero súper súper recomendado cualquier obra de este mangaka es súper recomendada yo creo que bestiarios es la que hasta la fecha es la que más me ha gustado pero tiene restricción de edad de más 18 la de greenblock también es más 18 ajá y la de hideout que es de terror es más 16 creo ajá más 16 pero bueno amigos este vayan entrándole con un poquito de de discreción o ya están advertidos que si son un poco fuertes los temas que tocan yo siento que Jotsu Jotsu Heiui es un poco más fuerte de los otros porque si trae contenido un poquito explícito y grave si si se me hizo fuerte lo que fue el primer tomo pero son obras que como les digo súper recomendadas súper recomendado todo lo que es de este mangaka feliz feliz que haya llegado más material de esta de esta persona y ojalá más más adelante nos pueda llegar Rainbow que no participa directamente él participa con el arte y el guión es de otro mangaka pero bueno amigos esa reseña rápida de este gran gran mangaka espero ya les haya gustado si fue así les agradeceré con un like si no se han suscrito videos cada semana o cada 10 días aproximadamente cualquier comentario con cualquier cosa que le quieran aportar al video aquí abajo en los comentarios también los invito a suscribirse al canal de Mangadictos si se dan cuenta ya no hay directos en este canal son todos hechos en Mangadictos 3.0 les dejo también el link aquí en la descripción del video ya por último muchas gracias por ese gran apoyo que le dan al canal y muchísimas gracias por el visto del video nos vemos hasta la próxima bye